¿Qué es el convenio de los recursos de Sobretasa Bomberí? A fin de que se puedan revisar y evitar que van a presentarse situaciones que no estén enmarcadas dentro de la misionalidad de los cuerpos de bomberos, que se asignen los recursos que se requieren y que se cubra todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestras instituciones. Este respaldo es muy importante para todos los cuerpos de bomberos porque nos permite a nosotros también poder solicitar a las alcaldías los recursos que se requieren y de igual manera garantizar el servicio a la comunidad. El documento se encuentra en revisión a la espera de las observaciones o plena aprobación de los entes encargados. Posterior a esto ya se firmaría el contrato sin inconvenientes y que se puedan hacer los traslados correspondientes de estos recursos. Hay que anotar que estos recursos de la Sobretasa Bomberí son aportes que realiza la comunidad. El convenio es únicamente un documento que le permite al municipio poder realizar el traslado de manera inmediata. Faltaría, y es la reunión que estamos pendiente con el señor alcalde, el convenio de los recursos corrientes del municipio para garantizar el servicio. Ya, como todo ha sabido, este es un servicio público esencial a cargo del Estado y es por esta razón que la mayor parte de los recursos para el funcionamiento de los cuerpos de bomberos deben ser aportados por el municipio y subsidiariamente los recursos de la Sobretasa que normalmente se los destina para el fortalecimiento, la adquisición de equipos, la compra de máquinas, la compra de elementos de seguridad que se requieren para la atención de las emergencias. En próximos días, personal de la institución se reunirá con el alcalde de Ipiales para concretar los recursos del 2021 y pueden ingresar por Sobretasa Bomberí, puesto que están por debajo de los recursos de funcionamiento de este organismo.